La voz del misterio La voz del misterio La voz del misterio Bienvenidos a la voz del misterio. Hoy estamos en un enclave muy especial en el que desde hace tiempo vamos a tener que investigar. Estamos en una mansión encantada. En esta mansión encantada, numerosos equipos de investigación han vivido en sus cruces cables auténticos fenómenos políferos. Han visto como puertas y ventanas se abren y se cierran sin ningún motivo aparente. Los equipos de grabación captan numerosas psicomonías y donde los detectores de movimiento y detectores de camos electromagnéticos saltan sin ningún motivo aparente y ninguna persona física que los haga detectar. Si quieres descubrir qué hay de cierto en todo esto, acompáñanos. Quedaré hasta el final. Prueba el detector de campos. Vale, pues empezamos. Resumiros un poco lo que ha pasado mientras estábamos grabando la introducción. Hemos oído un portazo muy fuerte. Vamos a intentar ver dónde ha podido ser porque lo hemos escuchado dos veces. y si es que haya podido ser el viento o ha podido ser alguna evidencia paranormal. Buenas tardes. Hemos venido con todo el respeto. Hay alguien aquí. Esta entrada es muy bonita. La mansión es muy señorial. Otra vez. Esto tiene que ser el viento. Estamos cerrando las puertas porque, como veis, cuesta bastante abrirlas y cerrarlas. Aquí sigue corriendo. Si escuchamos un ruido, un golpe, una puerta que se abre y es alguna de las que hemos cerrado nosotros, podremos evidenciar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? No, 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 no. Vamos a ponerle el detector. Va a sonar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un recorrido, aquí hay mucho viento, aquí hay mucha corriente. Vamos a hacer un recorrido. 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 Vamos a hacer un recorrido acá. Hola. ¿He sido yo? Mira qué curioso. Sí, bueno, estaban. A ver. 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 Gracias. ¿Y aquí a dónde baja esta escalera? A la cocina. Ahora la vemos también. ¡Sube, sube! No supongo que hay animales o eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. Tengo el pelo completamente erizado. ¿Hay alguien con nosotros aquí? Yo perdiendo. Es que a ti no hace nada de corriente, ¿no? Nada, si ya has visto lo que he puesto. Ven. Saca tú el reto. Vamos a hacer aquí una prueba porque yo creo que es un posible punto caliente. Toma. ¿Es así dentro? No. ¿Seguro? Es como un portazo, ¿no? O sea, como un portazo, como un chirrías de ruedas. ¿Ha sonado fuera? Seguro, te lo he escuchado a poco en eco. Sí, pero ¿por qué entra? Hay que decir que hay una fiesta cerca, relativamente cerca. Se deben de estar escuchando voces. Y es de esa casa. Vale. Buenas tardes. Hemos venido con buena intención a visitar esta gran mansión e intentar hacer contacto con alguna entidad que haya podido quedar aquí o que aquí estuviera. Antes hemos oído un portazo, varios portazos, y no sabemos si ha podido ser causa del viento... Que no han vuelto a sonar. Que no han vuelto a sonar. O has podido ser alguna entidad que habite en este lugar. ¿Has abierto toda esa puerta? ¿Has abierto toda esa puerta? Si has ido tú, ¿puedes volver a abrirla? ¿Puedes hacer activar alguno de estos detectores? He escuchado un chirriar muy pequeño, muy pequeño de la puerta. ¿Puedes mover la puerta? ¿Puedes hacerlo ahora? ¿Puedes dar un golpe en algún lugar, en alguna pared de esta mansión? Hay que decir que se escuchan voces del exterior. ¿Tienes la fuerza suficiente para hacer mover la puerta? Otra vez. ¿Puedes coger energía de algún aparato? ¿Puedes activar alguno de estos detectores? ¿Puedes acceder? ¿Ha sido Álvaro si se ha escuchado? aquí por lo menos han encendido velas vamos a colocar una cámara X y nos vamos a ir a otro lugar vamos a ver si invitando a las entidades que pudieran venir aquí hacéis al tallo alguno de los espectros detectores o son capaces de mover a volar por aquí voy a comprobar este vamos a hacer las tomas así no hay duda que si cerramos unas y otras no hasta que no lo comprobemos está a trancar a mi la zona de recibidor y la sala contigua no sé ahí tengo tengo sensaciones que decís bajamos o no bajamos no no antes bajamos ya 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¿En qué provincia estamos ahora mismo? han vivido aquí la línea está abatado en esta casa ¿Para quién trabajabas? ¿Para quién trabajabas? ¿Quieres que nos vayamos? Si es así, dinos, dinos, y dos. Podemos subir arriba, nos da permiso. ¿Puedes activar ese detector? ¿Está activo o muerto? ¿No me vale esa respuesta? ¿Está activo o muerto? ¿Pero no en el mismo plano que nosotros? ¿Eres consciente? ¿No se está tocando? ¿No se está tocando? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué tipo de vida hay después de la muerte? ¿Tienes buenas intenciones o malas intenciones? ¿Puedes abrir la puerta de esta sala? ¿Con qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué pasa con la muerte? 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 Venga, dígase un poquito de nombre, ¿cómo me llamo? Alto y claro, para que lo pongamos en el D. ¿No se escucha en serio? ¿Por ser nada más? ¿No lo sientes en serio? Alto y claro. ¿Cómo se llama eso? Repítelo antes y claro. La frente de otro. ¿Cómo me llamo yo? Por favor, si lo intentas, que se escuche alto y claro. Acércate si necesitas el cabalazo. Inténtalo de nuevo. Repite el nombre de mi compañero. Álvaro. Y el nombre. El nombre de mi compañero. Yo quiero mochar en el mío. Si sabéis cómo no me llamo yo. Yo quiero mochar en el mío. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ya? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué le pido? ¿Qué te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Álvaro. y 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 te molesta que vengan personas de aquí a tu casa y vamos a dar otra vuelta y vamos a ir a la entrada vamos a comprobar si mientras estábamos haciendo la sesión de spirit ha habido algún cambio en las puertas que hemos dejado cerradas otra vez bueno hemos dejado una cámara x es que no corre nada de esta puerta pesonquita vamos a hacer una cosa mira mira a ver que la cámara x este grabando y lo haya registrado como nosotros vale para la estamos aquí eso que se oye es normal vale y 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 ¿Has gritado tú antes? ¿Cuántas personas hay en esta casa ahora mismo? ¿Hay algo que nos quieran decir? ¿Hay algún niño, algún bebé, en esta casa? ¿Está muerto? ¿Verdad? ¿Sí que está muerto? ¿Te molesta que cierres las puertas de la casa? ¿Señó? ¿Señó? ¿En qué año has muerto? ¿Ahora viene? ¿Quién tiene? Si viene que habla a la puerta, creadlo, se habla sola, eso es imposible que se habla sola, no nos engañes. ¿La madre estaba aquí? ¿Tendría que hayan venido aquí y hayan hecho todas las aplicadas? ¿Te molesta que hay gente en esta casa que tú no conoces? Nos vamos, ahora volvemos, adiós. 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 Adiós.